Buenas tardes, señora Elsa. Usted cuenta con cinco minutos de una exposición libre para cualquier información, entienda sea relevante para que considere esta comisión. Hay cinco minutos opcionales que tienen los diputados para hacerle preguntas. Usted, si prefiere, puede retirarse la mascarilla. Aquí debajo hay un cronómetro con el tiempo para llevar el control. En la parte de las preguntas, le solicitamos que por favor sea lo más precisa posible para aprovechar este corto tiempo que tenemos. Puede iniciar. De acuerdo. Buenas tardes a todos. De manera breve voy a hacer una presentación de lo que es mi perfil profesional. De profesión, yo soy contadora pública autorizada. Tengo una maestría en contabilidad y auditoría integral por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Soy certificada por el Instituto Internacional de Auditores Interno en Administración y Gestión de Riesgos. Sobre mi experiencia profesional, tengo más de 30 años en servicio. La primera experiencia en gestión, auditoría y control la tuve en la Contraloría General de la República. Trabajé en la Contraloría General de la República en lo que era el departamento o la Dirección General de Contabilidad del Estado. Eso previo a que Contabilidad del Estado, por ley, pasara a depender del Ministerio de Hacienda. En la experiencia que tuve en la Contraloría General de la República en riesgo, en auditoría, fiscalización y demás, fui analista de contabilidad gubernamental, fui jefa de grupo y a mi salida me desempeñaba como subcontadora general del Estado. Posteriormente, pasé a formar parte de la institución Hospital General Plaza de la Salud. Actualmente, tengo 20 años de desempeño en la Plaza de la Salud. De esos 20 años, los primeros 5 me desempeñé como gerente de contabilidad de la Plaza de la Salud y los últimos 15 años me he desempeñado como gerente de auditoría interna de la Plaza de la Salud. En ese proceso de la gerencia de esos 15 años, he coordinado, liderado, procesos de auditoría en todas las vertientes, auditoría de tecnología, auditoría financiera, auditoría de proceso, auditoría médica y demás. Dentro de otras actividades que realizo, actualmente en la institución a la que correspondo, a la que pertenezco, presido el Comité de Ética Institucional. Las funciones que tengo como presidente de ese Comité de Ética es asesorar, no solo a la máxima autoridad ejecutiva, sino a todos los grupos de interés de la Plaza de la Salud, en términos de ética, de nuestro reglamento de ética y de… en relación a las expectativas que la institución tiene sobre la conducta que debe presentar cada colaborador de la institución. De manera resumida, le he presentado lo que es mi experiencia profesional, estoy a sus órdenes para preguntas. ¿Por qué pienso… perdón, Iba? Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Casi sí. Dile, siga. Perfecto. Si quiero. ¿Por qué pienso, dentro de las motivaciones que tengo para aspirar a ser miembro del pleno de la… Prefiero esto. Gracias. Dentro de las aspiraciones… No, eso es lo que ya tenía el tío. Perdón. Dentro de las aspiraciones y las motivaciones que tengo para aspirar a ser miembro del pleno de la Cámara de Cuenta, entiendo que soy acreedora de un perfil profesional que encaja perfectamente con las responsabilidades que debe desempeñar un miembro de Cámara de Cuenta. Sin embargo, más que el perfil profesional, tengo la voluntad, la disponibilidad y las habilidades y competencias para desarrollar una extraordinaria función en Cámara de Cuenta. En lo que tiene que ver con Cámara de Cuenta, yo creo que puedo incidir en contribuir a que se pueda cambiar la percepción que en materia de transparencia internacional tenemos como país. Recientemente estuvimos viendo los resultados de transparencia internacional, donde tristemente durante el año dos mil diecinueve nosotros ocupamos el lugar número veintiocho en una escala de cero a cien. El promedio de la región, en este caso América, era de cuarenta y tres, o sea que nosotros estábamos quince puntos por debajo del promedio. Pero peor aún, ese reporte salió ahora reciente, uno o dos semanas, y lamentable y tristemente estamos en el mismo nivel veintiocho. Yo creo que en la medida en que se mejore la percepción, no solo a nivel local, sino internacional, esos indicadores como país pueden cambiar. Bien. Según usted dijo, usted trabaja actualmente en la Plaza de la Salud. Sí, señor. ¿Usted entiende que la Plaza de la Salud puede ser auditada por la Cámara de Cuenta? Sí, señor. Por la Cámara de Cuenta puede ser auditada gobierno central y cualquier institución que reciba algún tipo de aporte del Estado Dominicano. Bien. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Esa es la misma pregunta, pero la voy a modificar. Claro. Porque me llamó la atención. A su orden. A su orden. A su orden. Ahora, ¿ha solicitado alguna vez usted, usted habló de transparencia, ¿eh? Sí, señor. El lado de la escala del uno al cien en el veintiocho, ¿qué fue? ¿Qué estamos? El país. El país, claro. La política dominicana de ciento ochenta países, nosotros... En veintiocho. No, estamos en el ciento treinta y siete, pero tuvimos una escala de veintiocho, de cero a cien, que es la valoración. Ok. O sea, la más alta de los países estuvo en ochenta y ocho, por ahí algo así. ¿Y por qué entonces usted que habla de transparencia? Sí, señor. Sabiendo que la Flasta de la Salud recibe grandes fondos públicos, cobra, cobra, pero nunca hemos tenido ni el ciudadano común. Ajá. Y siendo usted empleada por veinte años. Sí, señor. No conozco que alguien de allá pidiese una auditoría a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, fuimos, nosotros somos auditados por Cámara de Cuentas en base a los programas que ha diseñado Cámara de Cuentas y la última auditoría debió ser los resultados presentados dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Ustedes saben cuál es el alcance del universo de empresa que audita Cámara de Cuentas. Y sí, la Plaza de la Salud ha sido auditada con muy buen desempeño y pueden ver los resultados. Deben ya estar colgados en la página de Cámara de Cuentas. ¿No hay delicadezas? Claro que no. O sea, nosotros somos, garantizamos el control, velamos por la preservación de los fondos públicos y porque esa institución cumpla con la misión que tiene entre la sociedad dominicana. Bien, tiene la palabra el diputado Pedro Martínez. Gracias. Muchas gracias, presidente. Licenciada Elsa Catano, usted ha expresado inquietud por el lugar que a nivel mundial le otorgan al país en materia de corrupción. Sí, señor. Usted se ha referido a esta corrupción y a la posibilidad de que la Cámara de Cuentas cambie la percepción, de manera que el problema de la corrupción es un problema de percepción. Bueno, no diría necesariamente de percepción, pero en términos, las valoraciones de esos estudios en base a la percepción. ¿Por qué? Porque es un conglomerado que participa en las valoraciones. ¿Por qué? Porque es un conglomerado que participa en las valoraciones. ¿Por qué? Porque es un conglomerado que participa en las dificultades.